Por casualidad, dos proyectos grandes están conocidos en la culminación de la ley para cobrar el barco de nuestro territorio, y culminar también un esfuerzo para el posible desarrollo económico nuevo para nuestra isla, y la posibilidad para Aruba Fungi como base para el proyecto de nuestra región. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.